... Obtuvo su especialización en cirugía plástica y reconstructiva de 1974 a 1979 en el Hospital General Centro Médico de la Raza, en México, Distrito Federal, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos y es fundador de la Clínica del Labio y Paladar Hendido de La Paz, Baja California, desde 1979. Ahora radica aquí, en nuestra ciudad, en el Centro Médico Lucerna, Germán Gedobius, número 7-404 en la zona del río. Él es muy joven y tenemos mucho gusto en saludarlo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias porque está acompañándonos en esta noche en que nosotros pensamos que el auditorio estará contento de escuchar su amena charla acerca de los conceptos de cirugía plástica y reconstructiva. ¿Cuál es la diferencia en eso, doctor? Antes que todo, quiero agradecerle sinceramente su amable invitación a este programa. Bien, la diferencia realmente entre la cirugía plástica y la reconstructiva es que, debido a que existe cierta confusión entre el público por el término cirugía plástica, vamos a sustituirlo en su pregunta por el término cirugía estética. Estética. Bien, entonces, la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva es la siguiente. La cirugía reconstructiva, que desde luego es el inicio de este tipo de cirugías, trata de reconstruir, como su nombre lo dice, trata de llegar a volver a construir lo que el accidente, el tumor o la naturaleza por algún motivo ha deformado. Por lo tanto, llegar a reconstruirlo. Y la cirugía estética es aquella que no sólo trata de construir algo que pudiéramos llamar normal, sino sobrepasar lo normal. En este caso, mejorar la armonía de un ser, de una parte del cuerpo. Hacer narices bonitas, orejas. Exactamente. Todo eso. Pequeñas. Desde luego. Desaparecen las arrugas, todo eso. Eso es lo estético. Eso es lo estético. Pues lo reconstructivo es reconstruir lo que un accidente, una enfermedad, la naturaleza, casi casi destruyó. Exactamente. Qué bueno.